Ya levante los brazos en señal de victoria porque estás conmigo Se acabó la agonía de que otro me ganara tu alma y tu corazón Creíste en mis palabras, creíste en mis promesas Hoy mi vida está empeñada en solo darte amor Porque fueron tantos años pendientes y tras de ti Porque fueron muchas noches orando a Dios por ti Fueron tantas madrugadas mirando a un lado vacío Ensayé tantas palabras pa' que me amaras Y hoy tu corazón es mío Hoy hay un jardín que riega con tanto cariño El chiste es la gracia con lo cual siempre me río Eres la fortuna que peleando me gané La noche con luna de la cual me enamoré Café con jengibre que me gusta El aguardiente azul Más ternura, más halago, más dulzura Sentimiento, más cariño y más detalles Más pasión Más ternura, más dulzura, más dulzura, más dulzura Pide lo que necesites Que todo te lo doy Más ternura, más dulzura, más dulzura, más dulzura